Gracias Paco, lo ocurrido en el mercado de San Pablito en Tultepec nos muestra una vez más la fragilidad del hombre ante el fuego. Determinar las causas que generaron las explosiones y lo responsable será tarea de las autoridades. Pero las medidas de prevención que tomemos al manipular los fuegos artificiales en estas fiestas es nuestra responsabilidad. Por ello, vamos a tomar en cuenta que los cohetes primero no son juguetes y al utilizarlo sigue estas sencillas recomendaciones. Primero, lugares. Compra en lugares establecidos. Sabemos que la señora de la esquina pondrá su puesto en esta Navidad, pero de preferencia adquiérelos en un puesto que tenga el permiso de la Sedena. Número dos, adultos. Acompaña a tus hijos a comprar los cohetes. De lo contrario, ellos se dejarán llevar por los más llamativos y los más peligrosos, pero quizá no tengan la experiencia para utilizarlos. Número tres, instrucciones. Antes era cuestión de prender la mecha y echarse a correr. Ahora los productos son cada vez más complejos, por lo que es necesario leer las instrucciones antes de usarlo. Cuarto, muy importante. Traslado. Nunca guarde los cohetes en la ropa. Lo mejor es llevarlos dentro de una caja donde se mantengan secos. De preferencia ponerles un poco de acerril. Número cinco, el funcionamiento. En caso de que alguno de los productos no encienda, evita volver a prenderlos o querer incendiarlos de otra forma. Lo mejor es desecharlos o pedir que te lo cambien donde los compraste. La número seis, almacenamiento. Si vas a tener una fiesta y has comprado demasiados fuegos pirotécnicos, guárdalos en un lugar fresco, seco, alejados del calor y lejos de los niños. Número siete, la cantidad. Sabemos que las montañitas de cohetes son muy divertidas, pero es difícil saber cómo se van a comportar los productos al sumar fuerzas. Así que mejor quema uno por uno. Ocho, ropa. No utilice ropa de hotelas sintéticas. Al quemar cohetes, en caso de incendiarse, éstas se adhieren más a la piel y causan daños más severos. Número nueve, el uso. Asegúrate de estar lejos del lugar de la explosión. De preferencia, quémalos en superficies duras y despejadas. Si son de los que vuelan, considera la dirección del viento. No los metas en latas o frascos para que exploten y extrema precauciones aún con los que son de lucecitas. Y finalmente, basura. Si te sobraron cohetes en esta Navidad, no los tires a la basura. Lo mejor es dejarlos un rato en agua o desecharlos en contenedores especiales. Y bueno, siempre tenga la mano un extintor y un botiquín de primeros auxilios, además de los teléfonos de emergencia por cualquier contratiempo. Y si desafortunadamente alguien resultó con quemaduras, toma en cuenta lo siguiente. Estas que te vamos a dar son muy, muy sencillas. Es más, lo vamos a simplificar. Olvídate de la pasta de dientes, la clara de huevo, mostaza o cualquier otro remedio de la abuela. Al no saber si se trata de una quemadura de primero, segundo o tercer grado, lo que tienes que hacer es lavar la herida con agua. Que no esté muy fría, por lo menos 10 minutos. Si es posible, retira anillos, collares, relojes o algo que irrite la piel, pero jamás tela o algún otro producto que esté adherido a ella. Continúa aplicando agua, no revientes las ampollas. Eso es muy, muy importante. Y visita a tu médico. Él va a ser quien determinará la gravedad y el tratamiento de estas heridas. Y recuerda que la pólvora ha cambiado el curso de la historia. No permitas que cambie tu vida con algo que pudo prevenirse. Las quemaduras son de las peores lesiones que un ser vivo puede experimentar y las cicatrices quedan para toda la vida. Y Paco, ojalá todos estos videos que se estén viralizando nos dejen una buena anécdota y un buen consejo para estas fiestas.